bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a una nueva aventura el día de hoy pues acababa de llegar de la sierra y me comentaron hoy es alex tienes que checar tienes que ir a la playa y te vas a dar cuenta te vas a ir para atrás así que vamos a ir para allá y ya que estamos ahí más o menos le voy a decir por dónde estoy así como ustedes vamos a ver qué es lo que nos espera ese lugar ya me imagino que va a ser ya me imagino que va a ser por las condiciones porque ese lugar ya habíamos hecho un vídeo pero ya en vano más adelante vamos a ver qué tal hemos llegado ahora sí ya llegamos al punto al punto de origen esto esto es el hotel pacífica el hotel pacífica ya ha sacado se ha comido más arena porque esto esto estos troncos estaban por acá estaban por acá y se suponía que por acá era pero ya se están comiendo más a más este más más espacio más arena lo vamos a tener que meter para ver si nos dicen algo pero aquí ya pueden ver que hay otras 33 palmeras acá porque aquí querían poner más querían poner más palmeras así que en directo vamos acá recordar que esto esto está prohibido porque los restaurantes se maneja se maneja por ejemplo en la situación del bar la situación del bar y la gente la gente puede salir en estado etílico y tener eso ahí pueden dar un mal paso porque la arena no es firme la arena tiene sus 10 niveles aquí y con esto pueden provocar pueden provocar un problema miren todo esto todo esto de esos troncos estaban por acá por acá y también eso estaba mal no era de tampoco obstaculizar y también el mismo fenómeno las palmeras las palmeras pero bueno ya creo que me dieron los de seguridad no sé si me vayan a sacar pero no pueden delimitar no pueden delimitar esto vamos a dar por acá por donde están los troncos a los troncos todo esto realmente ya se comieron todo esto yo a mí cuando me dijeron que este que que me viniera a dar una vuelta yo pensé que era allá lo que era el cerro porque el cerro ya está partido está partido en el aspecto de que ya ahí es como una soleadero o una esté o una esté una playa artificial y el problema es que también se adquirieron este este terreno bueno este territorio está este cerro y el problema es ahora esto ahora es esto se están echando se están comiendo todo esto en arena todo esto en arena su propiedad tiene que ser ahí donde termina donde está mejor dicho la pared todo esto todo esto vamos a caminar no quiero echarme la larga bueno yo pensé el único que me motiva un poco de alegría que pensé que era lo del lo del lo del cerro que lo habían despejado pero no es esto que se están comiendo más arena más arena se están comiendo más arena más territorio se están adentrando ya había mostrado una mejor dicho dentro de la carpeta investigación que se estaban comiendo que se estaban comiendo este se estaban llevando mejor dicho la arena ahora ya se salieron ya se salieron de esto si se supone que aquí y aquí ya termina todo esto ya termina esto pero por qué porque aquí está el estero aquí está el estero que ya hubo problemas con el estero pero vuelvo a insistir miren la delimitación se están llevando otra vez la arena lo único que me saca de onda es que esto lo que es la por lo que quedaba del cerro lo que quedaba un poco donde la gente podía pescar pues casi no se tocó pero esto debe llevarse la arena eso no se vale eso no se vale porque es la misma problemática de lo que vimos allá en playa en playa la ropa porque esto vuelvo a insistir esto trae demasiados problemas una persona que venga en estado etílico se golpea o inclusive como estás muy cerca del mar te arrastre el agua salgas un poco mareado y también sales aquí golpeado por eso se tiene que quitar esto por eso el el hotel pacífica resort ixtapa tiene que regresar esto hasta atrás donde están sus instalaciones porque también te vuelvo a repetir es el mismo fenómeno son las palmeras que se están comiendo en el aspecto de que ya no hay espacio ya no hay espacio de por sí no hay mucho espacio no hay mucho espacio no tienen mucha mucha arena pero mira se comieron todo esto así que bueno los voy a dejar con las imágenes aéreas ya no se puede pasar vamos a ver si se puede pasar aquí porque si está concesionado ya me están esperando ahí creo los de seguridad vamos a ver si se puede pasar se puede pasar aquí es que pero aquí ya se puede pasar le vamos a ver vamos a ver si no se puede pasar buenos días no se puede pasar por acá realizando algunos trabajos pero si se puede pero si la gente puede pasar por acá para pescar toda esa onda no es prohibido a no es prohibido aunque esté bueno por medida de seguridad aunque estamos realizando esa parte no les permitimos vaya por la misma seguridad de ustedes ok solamente para aclarar la zona que pues es el asoleadero o la playa artificial que hicieron lamentablemente desgastando las rocas pues si se puede pasar ahorita lamentablemente porque están pues dándole pues unos retoques o algo así por el estilo pero eso no implica eso que se hayan comido que haya salido más más el hotel pacífica muchísimas gracias muchísimas gracias muchachos les agradezco gracias 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 yo pensaba ya retirarme en el vídeo ya pensaba ya irme pero miren con qué me topé esto es el hotel barceló el hotel barceló este ixtapa estas palmeras ellos lo pusieron estos se ven que los acaban de poner pero hay otros hay otros por ejemplo este vamos a ver si nos dicen algo si nos corren de aquí ahí está el guardia vamos a ver si si nos corren vamos quiero que voltee quiero que voltee para que vea cómo está aquí el asunto voy a meter a ver si a ver qué nos dice me voy a acercar un poco más aquí al de seguridad para que me vea y me diga que me tenga que ir porque creo que no me ve creo que no me ve aquí me voy a quedar oye mister esto es del hotel barceló verdad todo esto es del hotel barceló todo esto es área ajá todo esto es área pero si podemos utilizar las palmeras la gente o qué onda pues de la cuerda para allá solamente de la cuerda hacia allá ok ok bueno yo te agradezco yo no soy huésped yo te agradezco por dejarme aquí pero si este no no pueden apropiarse de la arena ni de nivel ni de la palmera pues vaya yo te agradezco por dejarme aquí dejar un rato bueno ahorita no hay problema porque como no hay huésped así tanto no hay tanto problema mientras no me vengan a poner una sombrilla o algo no no si pero yo te agradezco por dejarme aquí yo sé que lo haces según tus palabras es porque no hay tanto huésped pero esto de cordonar y de poner camastros obstaculiza el libre tránsito pero yo te agradezco va te agradezco por dejarme estar un rato aquí ahora bien yo me salí si me dejaron pasar pero según las palabras de del personal del personal de seguridad me dijeron que este que porque no había mucha gente pueden darse cuenta que no hay mucha gente pero esto no lo pueden hacer esto no lo pueden hacer en el aspecto de que el delimitar el libre tránsito el libre tránsito vuelvo a insistir esto es muy peligroso esto es muy peligroso porque en lo que es las instalaciones del hotel tienen bar y dentro del bar pues la gente sale en estado etílico no sale consciente y esto provoca accidentes no 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 es el apellido que hizo todo esto muchísimas gracias por haber llegado a este punto del vídeo les agradezco infinitamente yo solamente venía por pacífica pero también me topé con barceló barceló hace las mismas las mismas el mismo mecanismo de privatización estos los puedes encontrar aquí en mixtapa aquí en ciguatanejo estado de guerrero esto es playa el palmar ahora sí nos despedimos hasta la próxima nos vemos en un nuevo vídeo en una nueva aventura